Bien, buenas tardes con todos, vamos a iniciar la audiencia de continuación de juicio, una causa 625-2018, audiencia programada para el día de hoy, 5 de julio del año 2023, las 4 de la tarde. Para continuar con el juicio de aseo contra Robert Castañeda, por el delito de peculador 2 y otros ilícitos, le dije que la presente audiencia la encuentre de las hermanas en su condición después del primer juzgado penal, unipersonal de boca de Erika. La audiencia está siendo registrada en el aplicativo de un emits. Vamos a pasar a acreditar a los intervinientes. Por el Ministerio Público, adelante. Señor magistrado, muy buenas tardes estén a usted. También con quienes sean presentes en esta sala de ritual de audiencia por el Ministerio Público, Lidia Guayán y Matamoros, con datos ya consignados en sesiones anteriores. Muchas gracias. Actor civil, adelante. Señor magistrado, muy buenas tardes. Así mismo con la señorita fiscal y todos los presentes que se encuentran en esta sala virtual en representación de la Procuraduría Pública Anticorrupción Descentralizada de Bocavélica, el abogado Alfredo Hilario Morán, con los mismos datos señalados en sesiones anteriores, señor magistrado. Muchas gracias. Bien, defensa. Buenas tardes, señor magistrado. Buenas tardes con todos los presentes. Como abogado, al imputado, el abogado Guillermo Huiza Peitán, con demás datos que ya ahora hay en autos. Gracias, señor magistrado. Acusado Roberto Castaneda. Señor magistrado, te me gustan muy buenas tardes. Señora fiscal, te me gustan muy buenas tardes. Presente en la presente audiencia, con los mismos datos consignados en las audiencias anteriores. Muy buenas tardes. Gracias. Bien. Doctora Rosario, ¿le un inscrito pendiente por resolver? Buenas tardes, señor magistrado. Con los asistentes en la plataforma, doy cuenta que el día de la fecha, la representante del Ministerio Público ha hecho llegar la declaración del señor Roberto Castaneda Gaspar. Sí, sí, sí. Muy bien. A ver, un momento. Muy bien. Muy bien. Gracias. 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 doctora. Gracias. Alberto Sobrevía, ¿correcto? ¿Quién, señor magistrado? ¿Quién, señor magistrado? ¿Es el único? Son varios, señor magistrado. Son varios, señor magistrado. Se ha prescindido de Simeón Taipes Serano, Hermelinda Paitán Arias, Jenny Vargas Gómez, Martín Rojas Paitán, Carlos Sobrevía Laborente, Eulogio González Palomino, Isidro Serano Matamoros, Joel Janis Quispe Villafuerta y Carlos Silvino Ramos Ayala, de quienes se va a señalar su notificación al acusado, señor magistrado, a efectos de que tenga conocimiento de su declaraciones en esta sede fiscal, en su oportunidad. A ver, doctora, un momento, a ver, vamos a ver. Bien, esas declaraciones previas, no sé si están en el expediente, vamos a revisar. Gracias. 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 caso eso tendrá que ser materia de la ordenación debida, porque no se puede ubicar adecuadamente esas declaraciones previas. En todo caso, con cargo de que usted lo revise, el cuaderno de pruebas en esta instancia y si falta alguna de ellas, sobre alguna declaración que usted vaya a integrar o ingresar en esta etapa, en todo caso lo presente. Ahora, el tema de las notificaciones, doctora, se le había pedido que usted remita esas notificaciones para que sean anexados al expediente judicial, para evitar cualquier cuestionamiento futuro respecto a su admisión en esta etapa. Doctora, ¿alguna observación? Sí, señor magistrado, sí. Sí lo tengo ya las notificaciones aquí en despacho, pero no lo hemos remitido a su judicatura, solamente lo hemos remitido en la declaración previa del acusado, señor magistrado. Y doctora, en todo caso, ese paso que tenemos que realizarlo, se va a disponer que se ordene adecuadamente el expediente, porque es tal cual como ustedes, la fiscalía en todo caso en su momento remitió los medios probatorios, los mismos se han anexado de esa manera. Yo veo que están documentales, luego siguen declaraciones, nuevamente documentales, y se están intercalados, no están debidamente separados. Bien, doctora, en todo caso, nos tiene que remitir ello, para que se anexe a cada una de las declaraciones para el producimiento de la judicatura. Bien, en todo caso vamos a recibir en este acto ya la declaración del acusado Roberto Castañeda Gaspar. Señor Castañeda, hacienda su cámara y micrófono. Magistrado, aquí presente. Señor, usted tiene que estar en un lugar fijo para que declare este juicio. Señor magistrado, quisiera comentarle de que el día de hoy tuve una referencia al hospital regional de Huancayo a las once de la mañana, y en estos momentos estoy de retorno a Huancabalica. Gracias a Dios, hay línea en esta parte de palca, y estoy participando precisamente, señor magistrado, por favor, espero su comprensión. Doctor Guillermo, para hoy ya se había convocado ya su patrocinado para que preste declaración. Sí, señor magistrado, sin embargo, señor magistrado, mi patrocinado, bueno, va a abstenerse de declarar haciendo uso de su derecho correspondiente, señor magistrado. Muy bien, correcto. Entonces, a través de su defensa técnica, el acusado reitera su... Bueno, no tiene de paso su... su derecho que se inicia el juicio, no presta declaración. Bien, en todo caso vamos a proceder a que se dé lectura de la declaración del acusado Roberto Castañeda Gaspar, efectuado en las instalaciones de la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada, delitos de corrupción de funcionarios de Huancabalica, el día veintitrés de enero del año dos mil dieciocho. Bien, en esa declaración del... Salete que se ha participado la representante del Ministerio Público. El suboficial de segunda, Jaime Orellana Guamana Niahui, el acusado Roberto Castañeda Gaspar y el abogado José Hugo Ángeles Durán. Bien, de esta manera se ha garantizado su derecho de defensa. Bien, vamos a solicitar a la señorita especialista de audiencias, efectuado de que iré lectura a partir del desarrollo del interrogatorio. Gracias. Gracias. Señor magistrado, procedo a dar lectura a la declaración del señor Roberto Castañeda Gaspar. Pregunta uno. ¿Se encuentra usted en buenas condiciones físicas, psicológicas y mentales para que declare en la presente investigación? Respuesta. Sí me encuentro en buenas condiciones físicas, mentales y psicológicas para declarar en la presente investigación. Pregunta dos. ¿Ha sido usted investigado anteriormente por el mismo hecho o por otro de ser así señal y proporcionen los datos que permitan identificar el proceso o procesos seguidos en su contra? Respuesta. No, nunca fue investigado por ningún motivo. Esta es la primera vez. Pregunta número tres. ¿Precise usted qué bienes muebles e inmuebles tiene, dónde se encuentra ubicado, quién los posee y qué título y si se encuentran libres de grabar? Respuesta. No tengo ningún bien, bien mueble ni mueble de mi propiedad. Pregunta cuatro. Digo usted, ¿a qué actividad se dedica, desde cuándo y cuáles son sus funciones, atribuciones y obligaciones? Respuesta. Actualmente me dedico a la docencia desde hace más de veinticinco años. Actualmente vengo laborando en la institución educativa San Martín de Porres del distrito de Iauli Huacabalica, desde el mes de marzo del año dos mil quince, ocupando el cargo de director de dicha institución educativa, por lo cual percibo la suma de tres mil doscientos soles. De la misma forma, dentro de mis funciones principales, es la de dirigir y administrar todo lo concerniente a la pedagogía de dicha institución educativa. Pregunta seis. En este acto se le invitó a que declare cuánto tenga por conveniente sobre la no rendición de cuentas del presupuesto asignado en la institución educativa San Martín de Porres del distrito de Iauli Huacabalica, desde los años dos mil quince y dos mil dieciséis, y la presunta deuda que se tiene por los trabajos realizados en la mencionada institución educativa. Respuesta. Durante el mes de mayo del año dos mil quince, se le asigna un presupuesto de treinta mil soles a la institución educativa San Martín de Porres del distrito de Iauli Huacabalica, lo cual fue otorgado por el Ministerio de Educación por intermedio del huacabalica, lo cual fue destinado para trabajos de mantenimiento de la infraestructura de la referida institución educativa, llegándose a realizar el pintado del interior de las aulas y ambientes administrativos de la institución educativa, así como se realizó instalaciones eléctricas de todos los ambientes, así como el pintado de todas las carpetas de la institución educativa. La instalación de dos pizarras acrílicas en cada aula y la compra de útiles escolares y bienes para la institución educativa. En todos estos rubros fue gastado los treinta mil soles. De todos estos gastos se ingresó bajo una ficha técnica al programa OASICHAI del Minero, y está aprobado bajo la declaración de gastos de locales educativos del mismo programa, de lo cual tengo documentos que haré llegar mediante un escrito a la verdad posible. Esos trámites fueron mediante sistema directamente con el Minero, sin embargo, tenía que remitir toda la documentación sustentatoria de los gastos que realicé de los treinta mil soles a la UGEL Huacalica, lo cual no pude realizarlo oportunamente en la fecha indicada hasta fines del año dos mil quince, por contar o por problemas familiares urgentes. Asimismo, a la fecha no he remitido los documentos sustentatorios del gasto de los treinta mil soles a la UGEL Huacalica, pero ya se rindió cuentas en el sistema del Minero, el mismo que se encuentra aprobado por parte del Minero y la UGEL Huacalica. De la misma forma, en el mes de mayo del dos mil dieciséis se me hace entrega de un presupuesto de doce mil cuatrocientos ocho soles por parte del Minero por intermedio de la UGEL Huacalica, destinado a trabajos de mantenimiento de las instituciones de la institución educativa San Matín de Porres del distrito de Yaúl Huacalica. Dicho dinero se invirtió en la reparación y pintado de todas las puertas de todos los ambientes de la institución educativa, así como en la reparación de ventanas y compra de bienes inútiles escolares para la institución educativa. Asimismo, a través de la fecha técnica se ingresó al programa aplicativo Basichay, donde sale la declaración de gastos, pero no, pero esta no se encuentra aprobado por la falta de la firma de representantes del CONEI de docentes. Asimismo, la presentación de los documentos fiscos de los gastos realizados no se llegó a presentar durante el año dos mil dieciséis porque no se contaba con la firma del representante del CONEI. Y el especialista del doctor Huacalica no quiso recepcionar dichos documentos. Asimismo, debo indicar que el representante de Víctor Rivera V se niega a firmar dichos documentos por tener una rencia fuerte con mi persona, pese a que los documentos físicos de los gastos realizados al presupuesto asignados están correctamente presentados. Esa es la razón que a la fecha dichos documentos no se presentan al UGEL de bancálica, lo cual hará entrega mediante un inscrito en este despacho fiscal. Pregunta 7. Precise usted si recepcionó el presupuesto de mantenimiento asignado al institución educativa San Martín de Porres del distrito de IONI, Huancabelica, durante los años dos mil quince y dos mil dieciséis. ¿Y a cuánto asciende este monto? Respuesta. Sí llegué a recibir dicho monto, lo cual me fue depositado una cuenta corriente que se me habilitó específicamente para el depósito de dinero destinado al mantenimiento de la institución educativa en mi condición de director de dicha institución educativa minera. Depositado a mi cuenta directamente la suma de treinta mil soles el año dos mil quince y doce mil cuatrocientos ocho el año dos mil dieciséis. Pregunta 8. Precise usted si se gastó el total del dinero que recepcionó por el concepto de mantenimiento de la institución educativa San Martín de Porres del distrito de IONI, Huancabelica, durante los años dos mil quince y dos mil dieciséis. Sí se llegó a gastar respuestas, sí se llegó a gastar la totalidad del dinero en el mantenimiento de la institución educativa San Martín de Porres del IONI. Por eso se rindió cuentas en el sistema huacichay del minero. Pregunta número 9. Explique usted si realizó alguna devolución de los recursos no utilizados del presupuesto de mantenimiento asignado de la institución educativa San Martín de Porres del distrito de IONI, Huancabelica, durante los años dos mil quince y dos mil dieciséis. Respuesta. No, porque se gastó todo el presupuesto en su totalidad. Pregunta número 10. Precise usted si en el tiempo prudencial realizó las correspondientes bendiciones de cuentas por el presupuesto de mantenimiento asignado a la institución educativa San Martín de Porres del distrito de IONI, Huancabelica, durante el año dos mil quince a dos mil dieciséis. Respuesta. Sí, en el sistema aplicativo huacichay sí se ingresó la rendición de los gastos de las fechas oportunas. Sin embargo, rendición al gasto de las fechas oportunas. Sin embargo, como ya indiqué anteriormente en los documentos físicos, no los llegué a entregar al mujer huancabelica hasta la fecha, ya que en el año dos mil quince no los entregué por estar con problemas familiares y en el dos mil dieciséis por la falta de la firma del representante del CONEI de docentes. Pregunta número 11. Explique usted qué tiempo tenía para hacer la rendición de cuentas del presupuesto de mantenimiento asignado a la institución educativa San Martín de Porres del distrito de IONI, Huancabelica. Respuesta. El tiempo estimado para realizar la rendición de cuentas es durante todo el año al que corresponde el fondo que se habilita. En este caso tenía un plazo para rendir cuenta los fondos que me invitaron todo el dos mil quince y dos mil dieciséis respectivamente. Posterior a este, el sistema se bloquea y se tiene que realizar un trámite especial. Pregunta número 12. Explique usted los motivos por los cuales no realizó la rendición de cuentas del presupuesto de mantenimiento asignado a la institución educativa San Martín de Porres del distrito de IONI, Huancabelica. Respuesta. Sí se realizó la rendición de cuentas en el sistema aplicativo Guasichay y del minero. Lo que no se llegó a realizar fue la presentación de los documentos sustentatorios de los gastos del IONI, Huancabelica, porque en el dos mil dieciséis contaba con problemas familiares y en el dos mil dieciséis faltaba la firma representante de escondí de docentes, motivo por el cual a la fecha este último no puedo presentarlo porque falta esa firma y el especialista del IONI no me recepcionó. Pregunta número 13. ¿Precise usted si en la actualidad ya realizó la rendición de cuentas del presupuesto de mantenimiento asignado a la institución educativa San Martín de Porres del distrito de IONI? Respuesta. Sí, en el sistema de MUNEDU sí está, pero los documentos físicos no los llegué a presentar por los problemas señalados en la pregunta anterior. Respuesta número 14. Pregunta número 14. Precise usted si realizaron una visita de inspección de parte del IONI, Huancabelica, para constatar y verificar los trabajos ejecutados por el presupuesto de mantenimiento asignado a la institución educativa San Martín de Porres del distrito de IONI, Huacalica, en el año dos mil quince y dos mil dieciséis. Respuesta. Sí se constituyeron en el año dos mil dieciséis funcionarios del UGEL, Huancalica, un especialista de mantenimiento de locales institucionales de quien no recuerdo sus datos. Porque paran cambiando de especialistas y también del Ministerio de Educación de la oficina de PRONIER, de quien tampoco recuerdo sus datos. Las mismas que tomaron vistas fotográficas. Pregunta número 15. Explique usted si al realizar la rendición de cuentas del presupuesto de mantenimiento asignado a la institución educativa San Martín de Porres del distrito de IONI, Huancalica, lo hizo de conformidad a la ejecución del programa de mantenimiento de infraestructura inmobiliario de los locales escolares para el año a nivel regional. Respuesta. Sí se realizó de acuerdo a dicho documento, ya que existe una directiva que indica todo el procedimiento a seguir para la rendición de cuentas. Pregunta número 16. Explique si usted como mínimo realizó dos cotizaciones de materiales de manos de transporte para ejecutar los datos del presupuesto de mantenimiento asignado a la institución educativa San Martín de Porres del distrito de IONI, Huancalica. Respuesta. Se realizó tres cotizaciones. Asimismo, debo indicar que todos los procedimientos se realizaron conforme lo señalarán. Pregunta número 17. Digo usted, ¿los datos del proveedor que realizó los servicios de mantenimiento de la institución educativa San Martín de Porres durante el año 2015-2016? Respuesta. No recuerdo actualmente, pero sí voy a presentar documentación en la que se encuentra dicho dato de los proveedores o cual presentaré mediante mi escrito. Pregunta 18. Explique si usted se adeuda un monto de 1.500 soles a Isidro Gerardo Matamorro por los trabajos que realizó en la institución educativa San Martín de Porres del distrito IONI, Huancalica, conforme lo indica este último documento presentado a folio 5 de la carpeta fiscal y si conoce dicha persona. Respuesta. No se adeuda ninguna persona que haya realizado los trabajos en la institución educativa San Martín de Porres. Asimismo, si conozco al señor Isidro Gerardo Matamoros, es quien realizó los trabajos de reparación de puertas y pintado de las mismas, así como la reparación de ver ventanas durante el año 2016. 16. Pregunta número 19. ¿A la fecha tiene a la mano los documentos que sustentan los datos que realizó con el fondo que se le habilitó durante el año 2015-2016? Respuesta. Sí tengo a la mano toda la documentación sustentatoria de los gastos realizados con dichos fondos que se me han habilitado durante estos años, los cuales haré llegar mediante un inscrito a este despacho fiscal. Preguntas realizadas por la defensa técnica. ¿Para qué diga? Teniéndose el documento que obra folio 5 de la carpeta fiscal, ¿qué tiene que decir al respecto? No tengo ninguna deuda con el señor Isidoro Serrano Matamoros. Pregunta número 21. ¿Si tiene usted algo más que agregar, quitar, variar y o modificar a su presente declaración? Respuesta. Que sí, que la falta que he cometido es una infracción administrativa por no haber cumplido en entregar los documentos en su debida oportunidad. Siendo las 11 horas del día 23 de enero del año 2017, será por concluir a la presente investigación. Estado, señor magistrado. Bien, a la lectura efectuada, la señorita fiscal, ¿alguna observación o algo que tiene que indicar? Ninguna, señor magistrado. ¿Ahoda del actor civil? Igual manera, señor magistrado, ninguna observación. Defensa. Ninguna observación, señor magistrado. Muy bien, correcto. Gracias. 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 Gracias.